abramos la escritura en el libro primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 1 y así lo vamos a seguir leyendo vale, amén, primera de Samuel 15 1 y dice así, Samuel dijo a Saúl el Señor me envió para ungirte rey de su pueblo Israel por tanto, escucha las palabras del Señor ahora ve y ataca, los está refiriendo a un pueblo dice, entrega al exterminio todo lo que tiene y a él no lo perdones, mata a hombres y mujeres niños de pecho y muchachos, toros y ovejas, camellos y burros Samuel se presentó a Saúl y este le dijo el Señor te bendiga, he cumplido el encargo del Señor en la siguiente diapositiva por favor dice, Samuel le preguntó ¿y qué son esos válidos que oigo y esos mugidos que siento? Saúl contestó los han traído de Amalek la tropa ha dejado con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas en sacrificio al Señor el resto lo hemos exterminado Samuel replicó pues déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche contestó Saúl dímelo y la siguiente dice ¿por qué no has obedecido al Señor? ¿por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó pero si he obedecido al Señor he hecho la campaña he hecho la campaña a la que me envió he traído a Agag, rey de Amalek y he exterminado a los amalecitas si la tropa tomó el botín ovejas y vacas lo mejor de lo destinado al exterminio lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal vamos a pedir a nuestro Dios ¿me puede tomar asiento mi hermano por favor? vamos a hacer una palabra de oración bendito Dios en esta hora Padre en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia Señor mira papito hermoso en esta hora te pedimos que sea tu precioso Espíritu Santo en medio nuestro te pedimos Señor que seas tú enviando tu palabra que seas tú trayendo esa esa instrucción que seas tú trayendo esa palabra Señor a tiempo bendito Dios te pedimos por favor papito hermoso que seas tú abriéndonos tu corazón por amor a tu nombre Señor que seas tú enviándonos la palabra que necesitamos bendito Dios no queremos escuchar al hombre bendito Dios queremos escucharte a ti precioso Espíritu Santo te pedimos que seas tú tomando el control y por amor a tu nombre háblanos Espíritu Santo de Dios queremos salir con una instrucción tuya te lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús ábrenos tu corazón Señor Espíritu Santo que seas tú en medio nuestro en el nombre de Jesús Amén y mira mi hermano a mí me llama mucho la atención este versículo porque hay una encomienda y todos todos absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos encomiendas o hemos sido encomendados a algo ya sea en el ministerio ya sea en lo laboral ya sea incluso ahí entre la familia incluso el padre la mamá el tío el hermano en alguna ocasión siempre alguien nos ha mandado algo ¿puede decir amén? eso es verdad siempre alguien nosotros hemos experimentado eso de que alguien nos ha mandado nos han comentado algo y en algunas veces hemos cumplido y en algunas veces pues no hemos cumplido en algunas veces hemos obedecido y en algunas veces pues hemos hecho caso omiso a la instrucción que se nos ha dado y mire mi hermano ¿por qué? porque así es nuestro Dios mi hermano Dios trabaja de la misma manera Dios Dios tiene Dios tiene leyes Dios tiene normas Dios tiene límites y y mire mi hermano una de las cosas que el Señor recompensa y ama por sobre todo es la obediencia mi hermano de verdad y usted puede verlo y lo vamos a ver más adelante con nuestro Señor Jesús dice que por eso le dieron un nombre que sobre todo un hombre porque él fue obediente hasta la muerte se despojó de todo y mire mi hermano yo entendí esto que cuando uno obedece a alguien ¿sabe por qué uno obedece a alguien? porque le ama usted obedece a quien ama usted obedece a quien aprecia usted obedece a alguien a quien le tiene estima si usted recibe una instrucción de alguien que usted no le ama no lo estima no lo conoce posiblemente no lo va a tomar en cuenta posiblemente va a dejar pasar esa instrucción y va a decir bueno si lo dijo pero pues ya veré yo si lo hago no y mire lo que sucedió aquí en el libro de Samuel dice que que Saúl tenía una encomienda y era exterminar al pueblo de Amalek dejarlo totalmente exterminado mi hermano y entonces Saúl ahí su pastor Saúl era el que le estaba diciendo oye a ver que pasó con la instrucción que te dieron porque en los primeros versículos dice Samuel dijo a Saúl el Señor me envió para ungir el rey de su pueblo Israel por tanto escucha las palabras del Señor o pon atención o en otras palabras obedece lo que te está diciendo el Señor y le dijo que fuera y que lo atacara que no dejara a nadie vivo prácticamente que exterminara a ese pueblo entonces más adelante en la siguiente diapositiva vemos como dice Samuel le preguntó y que son esos válidos que oigo y esos mugidos que siento Saúl contestó los han traído de Amalek la tropa o su ejército ha dejado con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas en sacrificio al Señor y uno podría decir su intención era buena o era mala era buena o sea viéndolo así desde este lado si yo veo y digo híjole pues pues Saúl hasta cierto punto dejó lo mejor para el Señor Él Él se apartó las mejores vacas el mejor ganado lo mejor lo dejó para el Señor pero es ahí el problema mi hermano porque muchas veces a nosotros nos dan una instrucción y muchas veces pasamos por alto la instrucción muchas veces nosotros agarramos y le metemos nuestro conocimiento le metemos nuestro razonamiento le metemos de nuestro conocimiento mi hermano y muchas veces porque creemos que ya sabemos decimos no esto no se debe de hacer así incluso lo podemos ver a lo mejor el Señor nos ha hablado de muchas maneras mi hermano de verdad yo estoy seguro de eso porque en esta casa el Señor habla y el Señor nos ha hablado de muchas maneras pero muchas veces por nosotros estar distraídos por nosotros estar mirando hacia otro lado agarramos y hacemos lo que no se nos dijo y entonces al estar haciendo lo que no se nos dijo al estar haciendo otra instrucción que no se nos había dado hay consecuencias mi hermano todo tiene siempre una consecuencia por eso es importante que cada uno de nosotros mi hermano estemos atentos a la voz que sale de esta casa porque esta casa la sostiene el Señor a través de nuestros pastores amén entonces por eso es importante mi hermano que cada uno de nosotros atendamos la instrucción mire me llamó mucho la atención también como como Saúl se pone ahí a decirle a Samuel mire en el versículo 16 Samuel replicó pues déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche contestó Saúl dímelo y dice porque no has obedecido al Señor porque has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba Saúl replicó pero si he obedecido al Señor o sea todavía se pone a decirle oye yo hice lo que el Señor dijo mi hermano su oído ya estaba tocado su oído ya estaba extraviado porque desde antes le habían dicho a ver pon atención mira debes de hacer uno dos y tres debes de estar atento a la instrucción y aquí Saúl todavía le dice oye pero si yo obedecí a lo que el Señor dijo he hecho lo que me envió dice he traído a Gaj Rey de Amalek y he exterminado a todos los amalecitas y luego dice si la tropa tomó el botín ovejas y vacas lo mejor de lo destinado al exterminio lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios ni siquiera dijo nuestro Dios dijo el Señor tu Dios mire mi hermano por eso es importante que nosotros prestemos atención a la voz del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir el Espíritu Santo es el que nos va a instruir y cuando nosotros estamos prestando oído a la instrucción del Espíritu Santo vamos a ser transformados mi hermano ¿por qué le digo esto? porque a mí me llamó mucho la atención lo que el pastor nos estaba compartiendo anteriormente sobre la epifanía la parucía porque mi hermano aquel que no tenga bien no esté escuchando bien mire mi hermano corremos un riesgo ser extraviados incluso podemos perder nuestro pase para salir y encontrarnos con nuestro amado mi hermano por eso es importante que nosotros obedezcamos y prestemos atención a la instrucción que se nos está dando porque mire el apóstol Pablo decía que más bien nuestro Señor Jesucristo lo dijo que cuando él se fuera iban a salir muchos muchos lobos si si dijo así muchos lobos que iban a salir y entonces iban a engañar iban a hacer con las ovejas atrocidades y ese es el peligro mi hermano que que corremos si nosotros no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo y más que eso mi hermano mire muchas veces nosotros porque creemos que ya sabemos algo pues decimos ah pero yo como le voy a hacer caso a Luis como le voy a hacer caso a Efraín como le voy a hacer caso al hermano si me lo dice el pastor si pero si me lo dice Luis el que no mi hermano porque la instrucción se da desde arriba muchas veces eso es lo que nos pasa y mire mi hermano ese es el problema porque como creemos que a veces sabemos o como creemos que tenemos conocimiento de algo nuestro oído se empieza a cerrar nos empezamos a hacer diría el apóstol Pablo cabezones nuestra cabeza se empieza a embotar y ese es el problema mi hermano y mire mi hermano que hubo siervos de Dios que les pasó este problema que dejaron de escuchar dejaron de obedecer la instrucción dejaron de obedecer y dejaron de escuchar la palabra que venía de nuestro Dios y mire mi hermano no vamos tan lejos muchas veces el Señor nos habla a nosotros mismos en nuestro interior el Espíritu Santo está hablando y está diciendo oye nos está recordando nos da testimonio interiormente y nos dice oye es que eso tú no lo debiste haber hecho tú ya sabías que eso no deberías de haberlo hecho y lo hiciste yo ya te lo había anticipado y lo hiciste no necesitamos que alguien nos dé una instrucción desde afuera mi hermano muchas veces la voz interna del Espíritu Santo agarra y dice esto no lo debes de hacer no te debes de comportar así tú ya me habías dicho que ibas a echarle ganas de esta manera que está pasando y muchas veces mi hermano nosotros mismos nos metemos en problemas por no atender la voz del precioso Espíritu Santo nosotros mismos estamos metidos en problemas porque no estamos atendiendo a la instrucción que se nos está dando y mire en la siguiente diapositiva dice 1 Samuel 15 22 dice Samuel contestó quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor obedecer vale más que un sacrificio ser dócil más que grasa de carneros mire mi hermano algo que que el Señor le importa y le interesa es que más que nosotros ofrecer sacrificios como lo dice aquí es que nosotros le demostremos obediencia le demostremos amor porque esa es la obediencia la obediencia es Señor yo doy mi voluntad yo no estoy dispuesto a hacer lo que yo quiera sino lo que tú quieras eme aquí Señor envíame a mí eso es obediencia mi hermano cuando el Señor dice como allá en Isaías dice a quien enviaré quien irá por vosotros Señor envíame a mí dijo Jesucristo eso es lo que Él hizo por nosotros mi hermano por eso es que mire eso es obedecer mi hermano esa es la prueba más grande esa es la prueba más grande el Padre tenía una necesidad el Padre tenía una necesidad y estaba buscando como remediar la situación entre el hombre y Dios estaba buscando ahí híjole ahora no porque no pudiera mi hermano no porque hay un proceso hay un plan y entonces Dios estaba buscando como voy a remediar esto y yo creo que el hijo escuchó a mi hermano digo yo me lo puedo imaginar así puedo escuchar y yo creo que el hijo escuchó y dijo híjole creo que el Padre está pensando está planeando algo el Padre está está planeando y entonces entonces el Padre dijo y quién va a ir quién y eso es lo que hizo Jesucristo mi hermano Jesucristo por amor al Padre primeramente y por amor a cada uno de nosotros fue que se ofreció y dijo Padre yo voy yo obedezco cuál es tu necesidad yo quiero cumplirla yo quiero yo quiero llenar esa necesidad que tú tienes y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros mi hermano que nosotros estemos dispuestos no solamente mire si ustedes es que no lo han enseñado pero cuando uno ve la palabra de Dios por ejemplo el apóstol Pablo mi hermano cuando uno mire es que para que uno llegue a ese nivel uno tiene que tener primeramente ser transformado por el Espíritu Santo de Dios porque uno ama uno obedece a quien ama y como vamos a amar nosotros a nuestro Señor Jesucristo cuando nos depositan al Espíritu Santo dentro de nosotros y como es que nos depositan al Espíritu Santo dentro de nosotros cuando nosotros decimos Señor Jesús es que es que bueno se me vienen muchas ideas mi hermano pero es un testimonio que hay internamente porque el Espíritu Santo es el que viene y nos convence y dice a ver Luis tú ya habías sido elegido a ver Efraín tú ya habías sido elegido Marco, Liz, Fabián ya habían sido elegidos entonces ahora que es lo que quiero que hagan los voy a convencer porque eso es lo que hace el Espíritu Santo los voy a convencer y entonces ahora ya no van a ser como los demás ahora yo tengo un plan con ustedes y yo quiero que ustedes me obedezcan por eso es que dice el Señor Jesús yo tengo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen eso es obediencia mi hermano cuando uno escucha la palabra de nuestro Dios cuando uno escucha la instrucción de nuestro Dios es ahí cuando se activa la obra del Espíritu Santo en nosotros amén y miren la siguiente diapositiva dice que es la obediencia bueno ya lo vimos es una palabra griega usted si quiere buscarla en la 5.219 dice escuchar con atención o por implicación acatar o someterse obedecer o permanecer en obediencia o estar en un como sentido de obediencia escuchando eso es prácticamente lo que dice el diccionario verdad en la siguiente por favor dice en Romano 6.16 no sabéis que si os ofrecéis a alguien como esclavos para estar bajo su obediencia sois realmente esclavos de aquel a quien os sujetáis ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justificación y miren mi hermano esto también es importante porque nosotros obedecemos a quienes nos sometemos es decir si el pecado abunda en nosotros si nosotros permitimos que el pecado esté creciendo en nuestra vida si nosotros permitimos que las malas acciones estén abundando en nuestra vida entonces nosotros vamos a estar sometido a eso y por ende vamos a estar obedeciendo por eso es importante a quien nos sometemos a quien estamos sumisos mire y si usted a mí me gusta cuando los apóstoles hablan al inicio de cada carta por ejemplo el apóstol Pablo dice Pablo siervo de Jesucristo Pablo esclavo de Jesucristo Pablo apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios y por la gracia del Espíritu Santo que le confirió a todos los santos mire mi hermano ese hombre sabía lo que hablaba por eso es que él decía en cada una de las cartas de las introducciones que usted puede ver ese hombre sabía con quien tenía relación sabía cual era su encomienda no era no era como de no pues si yo soy el predicador y ya no mi hermano ese hombre sabía que era lo que estaba transmitiendo por eso decía Pablo siervo Pablo esclavo Pedro apóstol de Jesucristo Juan si usted se fija cada uno se presentaba de cierta manera y mire mi hermano lo que hacía el apóstol Pablo es Pablo esclavo de Jesucristo porque porque él obedecía obedecía la palabra obedecía la instrucción que nuestro Señor Jesucristo la revelación que le daban él la obedecía mi hermano y tal es el grado así que mire es que ese es el mayor cambio que puede experimentar una persona cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo cuando una persona es transformada por el Espíritu Santo cambia el entorno mi hermano pero hay dos cosas principales que cambian la mente y el corazón y eso por ende afecta todo nuestro entorno y transforma todo nuestro alrededor mi hermano porque mire Pablo Pablo dice que él era un erudito Pablo era un hombre que estaba preparado pero mire mi hermano dice que él creía estar sirviendo a Dios él creía estar haciéndolo bueno y creía obedecer a Dios mi hermano este azotando a los a los cristianos de su época y mire mi hermano cuando se encuentra con nuestro Señor Jesús y entonces cambió su vida mi hermano y mire que por eso le digo después de detener y de sentirse una persona importante después de sentirse una persona muy preparada quizás a otros los veía como diríamos nosotros verdad los barría pero ese hombre mi hermano pasó de ser un hombre que se sentía tan preparado tan estudiado a ser un hombre que le dijo Señor Jesús me venciste me venciste me saliste al encuentro y me venciste y ahora soy tu esclavo que quieres que haga Señor a lo que tú me mandes pues yo voy a ir porque ese es el propósito mi hermano esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros no, no es como es que el Señor no quiere que nosotros seamos como robots mi hermano el Señor puede hacerlo mi hermano pero el Señor mire nos da esa libertad para que nosotros podamos decidir porque esa es la manifestación de amor en que uno pueda decir Señor yo te voy a obedecer Señor yo voy a caminar como tú quieres y mire mi hermano se me viene esto por ejemplo cuando cuando David ese hombre era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios y entonces si caminaba conforme al corazón de Dios era porque sabía obedecer a Dios mi hermano mire una diferencia muy grande una diferencia muy grande Salomón pidió sabiduría estuvo bien si estuvo bien porque con esa sabiduría desarrolló proyectos pero mire un hombre escucha esto un hombre que quería agradar a Dios cual era la plática de David con Dios Señor examíname Señor incluso si hay pecados dentro de mí que yo no recuerde házmelo saber perdóname Señor porque quiero agradarte Señor porque quiero obedecerte Señor porque quiero conocerte Señor hazme entender tu ley Señor hazme que yo pueda interpretar tu ley porque entonces si yo ando en tu ley viviré tu ley es mi delicia ese es un hombre ese es una mujer ese es un corazón mi hermano dispuesto a obedecer a Dios que le diga Señor solo en ti está mi deleite a quien voy a buscar más y solo en ti lo tengo todo Señor tú eres todo lo que yo necesito Señor y mire mi hermano muchas veces somos humanos somos humanos muchas veces fallamos muchas veces nos pueden fallar muchas veces nos pueden tratar mal muchas veces a lo mejor un hermano puede tratarte mal y muchas veces podemos decir es que y si le sigo no le sigo que caso tiene mi hermano nosotros no le estamos obedeciendo al hombre nosotros no estamos aquí por el hombre mi hermano estamos aquí como cuerpo de Cristo porque juntos nos complementamos y somos un cuerpo tenemos una cabeza tenemos un cuerpo pero mi hermano somos del Señor todos todos somos del Señor nosotros estamos aquí para agradar al Señor si un día imagínense Dios no lo quiera pero me pongo yo de ejemplo si yo hoy no hubiera estado el Señor se suple mi hermano alguien y dice a ver porque así somos mi hermano o sea no porque alguien nos haya hecho mal no porque alguien nos haya tratado mal vamos a decir Señor yo creo que ya no voy a ir ya no tiene chiste voy y para qué imagínense mi hermano a mi Señor Jesús yo les di de comer a esos cinco mil les di de comer allá y estoy seguro que más de la mitad son los que están diciendo crucifíquenle imagínense a nuestro Señor Jesús pensando así no pero ah yo todos vieron cuando yo resucité a la niña todos vieron cuando yo lo resucité todos vieron los milagros y ahora me quieren me quieren me quieren este crucificar imagínense mi hermano como es que hubiera pasado así no mi hermano por eso es que Dios a través del precioso Espíritu Santo es que se provee para que cada uno de nosotros seamos transformados y nosotros tengamos esa distinción ese sello de que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y podamos atender mire vamos a un poquito más más adelante dice los que desobedecieron la siguiente diapositiva por favor dice Jonás 1 dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor bajo bajo a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor mire mi hermano muchas veces recibimos instrucción del Señor muchas veces recibimos la palabra del Señor muchas veces nos dicen mira debes de hacer esto mira debes de comportarte así esto está sucediendo porque estás actuando de esta manera esto te está pasando y nosotros mismos quizás muchas veces lo sabemos mi hermano no tiene que decirnoslo alguien exteriormente nosotros mismos sabemos porque muchas cosas están mal con nosotros y aún así no obedecemos mi hermano y esto es lo que le pasó a Jonás mire un hombre un hombre con ministerio un hombre que tenía el ministerio profético mi hermano un hombre que híjole escuchaba la voz de Dios o sea cuántas veces nosotros no quisiéramos escuchar la voz de Dios señor si yo escucho tu voz te voy a obedecer no señor yo necesito escuchar tu voz audiblemente para obedecerte mi hermano aquí está el ejemplo ni así a veces suceden las cosas Jonás la escuchó audible le dijo el Señor mismo sabes que veas ya yo tengo un propósito con aquellas personas yo tengo una encomienda contigo y sabe que hizo lo acabamos de leer agarró y se fue para donde él quiso mi hermano y mire hay consecuencias hay consecuencias porque dice que posterior a eso que agarró y se fue no solo sufrió él que iba en el barco sufrieron todos los que iban en el barco mi hermano por la desobediencia de un hombre entonces eso nos enseña mi hermano que muchas de las veces nosotros podemos estar afectando a nuestro entorno y las cosas no están saliendo bien por nuestra desobediencia nuestro barco llámelo familia nuestro barco llámelo trabajo nuestro barco llámelo como usted quiera mi hermano pero muchas veces el barco está está siendo azotado por la desobediencia de un hombre mi hermano por no poner atención a la instrucción que se nos está dando es importante mi hermano que nosotros acatemos la instrucción que viene del cielo para nosotros porque mire nuestro Dios mi hermano su deseo es es vernos es ver a Jesucristo en cada uno de nosotros ese es el deseo de nuestro Dios que Jesucristo se vea en usted que se vea en mí que cuando nos vean no vean lo que vemos si no se pueda ver la gloriosa presencia de nuestro Dios se pueda ver el sello del Espíritu Santo mi hermano mire vamos otra diapositiva Adán y Eva dice Génesis 2.15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás en la siguiente dice la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió luego le dio a su esposo y también lo comió en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera cuando el día comenzó a refrescar oyeron oyeron el hombre y la mujer que dios andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que dios no los viera mire mi hermano otra instrucción que les habían dado a un hombre y a una mujer que tenían un propósito mi hermano había un propósito con ellos les habían dado una instrucción y les habían dicho como todos sabemos sabes que de este árbol no puedes comer y entonces desobedecieron mi hermano y eso fue una consecuencia ese fue lo que hizo que la creación se viniera abajo mi hermano esa desobediencia pero mire mi hermano por eso yo creo que como varones que estamos aquí debemos de ser cuidadosos mi hermano porque mire que el efecto de esto se vio cuando Adán desobedeció también no solamente Eva sino cuando Adán porque por eso nosotros mi hermano de verdad como varones que estamos al frente por cabeza debemos de tener mucho cuidado mi hermano porque si usted ve cuando comió Adán fue cuando todo se vino hacia abajo mi hermano entonces nosotros como varones y mujeres también tienen un gran compromiso pero deben de estar atentos y atentas debemos de estar atentos que voces estamos escuchando mi hermano con quienes nos estamos juntando quienes son los que meten ideas a tu cabeza de que te estás llenando si no nos estamos llenando de la palabra de Dios corremos un riesgo y muchas veces esto lo lo podrían malinterpretar allá afuera ay es que somos fanáticos es que ay tú nada más pura palabra de Dios mi hermano nuestro sustento es la palabra de Dios nuestro sustento es la palabra de Dios y si nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios claro que si mi hermano mire lo podemos ver con con Daniel y sus amigos dice que estos muchachos eran de por si Daniel dice que era diez veces superior a todos los hombres los magos los que estaban en su época mi hermano porque Dios hace esa distinción cuando uno se prepara mi hermano en las cosas de Dios cuando uno mi hermano le dice Señor a ver vamos a hacer un trato mira Señor cuando uno le habla de corazón a Dios y le dice Señor pues yo yo a mí me gusta esto Señor pero mira yo quiero agradarte y que no por estar haciendo esto yo vaya a desconectarme de ti mi hermano Dios Dios respalda Dios respalda los proyectos Dios respalda la obra de las manos que uno realiza Dios respalda el trabajo que uno ejerce mi hermano Dios respalda las actividades que uno realiza pero uno debe de estar siempre en comunión con Dios mi hermano porque mire es que esa es la obra redentora de Cristo ese es el trabajo que Cristo vino a hacer y el Espíritu Santo lo vino a confirmar en estos tiempos mi hermano bueno no en estos tiempos sino desde que Cristo se fue el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros tratándonos para perfeccionarnos para perfeccionarnos y mire mi hermano una de las cosas por la cual uno aprende obediencia es a través de las correcciones mi hermano uno aprende obediencia porque eso así aprendió Jesucristo mi hermano dice que él aprendió obediencia a través a través de las transgresiones a través de los sufrimientos a través de lo que le ocurrió aprendió obediencia ¿sabe por qué? porque cuando fue obediente entonces dice que él se estaba perfeccionando eso lo dicen hebreos que él estaba haciendo la finalidad era para que él estuviera íntegro mi hermano entonces la finalidad de la obediencia mi hermano es que usted y yo estemos completos en Cristo que nos revelen los misterios que el Señor tiene para cada uno de nosotros pero que esto no nada más es de pero cuáles misterios mi hermano en Cristo están escondidos todos los misterios mi hermano hay misterios que que nosotros este vamos a experimentar mi hermano y le digo a mí me apasionó mucho lo que nos estaba enseñando el pastor sobre la parucía y la epifanía mi hermano porque esa va a ser una transformación que sabe quién la va a vivir los obedientes mi hermano los obedientes son los que van a ser transformados aquellos que no prestaron su oído para desviarse tras las corrientes del mundo aquellos que prestaron su oído para escuchar la palabra que viene de la boca de Dios mi hermano aquella aquella palabra que sale del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está revelando porque está escudriñando lo secreto del corazón del Padre mi hermano esos son los que se van a ir mi hermano por eso es que nosotros debemos estar atentos y que no nos vaya a ocurrir como decía el apóstol Pablo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados entonces entonces los sentidos mi hermano el oído hay sentidos espirituales se pueden extraviar y se pueden nosotros lo podemos ver terrenalmente y físicamente hay personas que quizás les cueste escuchar hay personas que no tengan olfato hay personas que no tengan tacto gusto eso sucede en el mundo espiritual mi hermano uno se queda incompleto entonces por eso el apóstol Pablo les hablaba así que hay que tener cuidado de que no seamos extraviados que nuestros sentidos espirituales estén atentos para que nosotros podamos percibir nosotros estemos percibiendo y nosotros podamos estar escuchando la voz que viene de parte de Dios amén mire otro ejemplo dice Sansón en jueces 13 4 cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concebirás y darás a luz un hijo no pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareno nazareo perdón consagrado a Dios desde antes de nacer él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos y la siguiente por favor dice luego luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón despertó de su sueño y pensó me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima pero no sabía que el señor lo había abandonado en la diapositiva anterior mi hermano le están hablando a su mamá de Sansón le están diciendo sabes que tú tienes que conducirte de cierta manera tienes que obedecer esto que se te va a decir porque el niño el fruto que tú vas a traer va a ser un hombre poderoso para Dios y va a traer este va a traer libertad al pueblo de Israel pero luego de esto mi hermano mire se dio la mamá cumplió la mamá se cuidó obedeció y mire que nació el niño mi hermano y entonces el niño ya sabía porque había sido instruido por esa mamá que le habían dado la instrucción oye mira tú no te debes de cortar el cabello debes de conservar esto debes de comer esto y que cree que hacía ese niño mi hermano pues iba y tentaba mi hermano lo prohibido le dijeron no busquen mujer de los filisteos fue y buscó mujer de los filisteos mi hermano le dijeron sabes que y mire mi hermano esta mujer que tenía todos sabemos la historia pero dice que que esta mujer lo acosaba y tocaba su corazón afligía su corazón y le decía es que tú no me amas usted obedece a quien ama recuérdelo le decía tú no me amas ¿por qué? ¿por qué Dalila? no pues es que no me revelas tu secreto luego te lo digo oye Sansón es que mira a ver dime ¿cuál es tu secreto? ¿en qué consiste tu fuerza? no, no me amas no me lo estás diciendo mire mi hermano hasta que le dijo y entonces este hombre porque ya fue un hombre después dice que se levantó como dice ahí dice que esta mujer gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti pero dice que ya era muy tarde mi hermano y debemos de tener cuidado mi hermano porque muchas veces por estar descuidando la instrucción muchas veces por estar descuidando la enseñanza y de que se nos está diciendo y que se nos está hablando y que se nos está hablando y que se nos vuelve a decir y que se nos vuelve a decir llega un momento mi hermano en que es triste mi hermano pero dice mire las últimas frases de este versículo dice pero no sabía que el Señor lo había abandonado abandonado y eso es triste mi hermano porque después de tanto de tanto de tanto estar hablando de tanta instrucción de tanto que se nos ha dicho corremos un peligro mi hermano por eso allá en Apocalipsis dice que al que obedece al que venciere se le van a dar coronas mi hermano pero también dice porque hay un peligro pero cuida que nadie tome tu corona entonces las coronas se pueden perder la salvación se puede perder mi hermano pero debemos de estar atentos mi hermano a la instrucción debemos de estar atentos a la instrucción que se nos da porque si nosotros no estamos atentos a la instrucción podemos desviarnos mi hermano podemos agarrar cualquiera que nos hable y nos diga cualquier cosa mi hermano vamos a jalar con él como diría no a donde va gente a donde va toda la gente no así así dicen no mi hermano usted y yo no somos así usted y yo estamos diseñados para que algún día volvamos a subir volvamos a encontrarnos con aquel que nos llamó aquel que pagó el precio y mire mi hermano de verdad esto a mí me tiene tan fascinado eso de la parucía y la y la epifanía porque es un misterio mi hermano es un misterio de verdad por eso es que debemos de estar atentos porque mire usted como obedece a través del oído obedecemos por el oído cuando se da una instrucción cuando suena el shofar es cuando nosotros vamos a ser transformados y se va a cumplir mi hermano se va a cumplir la promesa más grande que podamos experimentar o que se haya visto jamás en la tierra mi hermano porque entonces vamos a ser transformados mi hermano por eso debemos de estar atentos porque mire que yo nada más de imaginármelo mi hermano créame que yo le platicaba a Nancy es es otra dimensión mi hermano o sea el martes nos poníamos a platicar porque yo no lo había visto mi hermano o sea y eso es lo que usted y yo vamos a vivir es lo que usted y yo vamos a vivir y digo vamos a vivir porque lo debemos de creer mi hermano vamos a ser transformados y veremos aquel que nos llamó aquel que nos dijo a ver yo te llamé yo te escogí yo todo lo hice por amor a ti y nosotros poder decir señor pues si valió la pena nosotros poder decir señor tantas ganas tenía de que esto pasara imagínese o sea imagínese ese diálogo mi hermano pero nosotros debemos de estar atentos mi hermano para poder prestar nuestro oído a la voz y a la instrucción de nuestro Dios en la siguiente diapositiva por favor la siguiente por favor y ahora vamos a ver aquellos que obedecen mi hermano dice romano 5 18 por tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno de uno solo muchos serán constituidos justos mi hermano y mire que como lo veíamos por Adán dice que por haber desobedecido muchos fueron o todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de uno pero entonces vino el postrera Adán mi hermano nuestro Señor Jesucristo y a través de la obediencia que mostró a través de la la entrega o de decirle sabes que padre mira yo te entrego mi voluntad es que alcanzamos la justificación de nuestras vidas mi hermano por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y ese es el el plan por el cual vino nuestro Señor Jesucristo para que nosotros a través de su obediencia porque mire mi hermano no había nadie absolutamente nadie nadie que que pudiera cumplir la ley a cabalidad nadie tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para para poder cumplirlo mi hermano y sacarnos y darnos parte por eso dice en la palabra de Dios fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable hubo un proceso para con nosotros mi hermano pero a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y en la siguiente diapositiva dice mire os ruego hermanos que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a vosotros se os ha enseñado apartados de ellos tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor sino a sus propios deseos con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos es cierto que vosotros vivís en obediencia lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho pero quiero que seáis sagaces para el bien e inocentes para el mal eso es lo que el Señor quiere de nosotros que tengamos esa inteligencia mi hermano que tengamos esa sabiduría de nosotros saber discernir porque ese es otro punto importante que nosotros sepamos discernir que estamos escuchando dice el apóstol Pablo las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces es importante mi hermano que cada uno de nosotros sepamos discernir que estamos escuchando y más que nada mi hermano que nuestro entendimiento sea abierto porque mire por ejemplo mi hermano mire dice usted se acuerda de los caminantes de Maús amén si se acuerda dice que eran discípulos de Dios de nuestro Señor Jesucristo y dice que iban caminando iban caminando iban caminando y entonces hasta que nuestro Señor Jesucristo se les los alcanzó y entonces estos discípulos dice que bueno de entrada ya podemos ver por la palabra de Dios que tenían algo ahí hermano porque porque dice que nuestro Señor Jesucristo les tuvo que abrir el entendimiento y entonces muchas veces mi hermano Dios nos libre pero no queremos caer en ese en ese rango de ser discípulos sin un entendimiento abierto porque podemos bueno más bien no nosotros no somos así pero puede haber discípulos que tengan un entendimiento cerrado que no tengan abierto el entendimiento que a pesar de que vaya el Señor Jesús ahí con ellos el entendimiento esté nublado mi hermano y mire peor aún digo no sé ya si no el pastor que me corrija después lo voy a decir aquí pero puede no sé digo puede haber santos salvos pero sin una estatura mi hermano puede haber salvos pero enanos que no estén dando la estatura como dice el apóstol Pablo que hasta que se vea Cristo en nosotros mi hermano entonces corremos un peligro mi hermano pues le digo nosotros no somos en esta casa todos tenemos una estatura todos tenemos entendimiento abierto mi hermano pero sobre todo mi hermano hay que saber discernir y pedirle al Señor abre mi oído Señor abre mi entendimiento porque yo quiero conocerte porque esa es la intención mi hermano de que le conozcamos a Él tal como Él es Él Él no es ahí no es una historia mi hermano como le digo esto porque a mí me lo han dicho es que tu libro mi hermano ¿sabe para quién es ese libro? para los salvos ese libro es para los que han sido justificados ese libro es para los redimidos de Dios mi hermano porque a través de ese libro es que usted y yo le vamos a conocer y le conocemos y nos han dado las llaves mi hermano amén bendito Dios mire la bueno la siguiente nos saltamos por favor la otra hasta Hebreos dice y aunque era hijo de Dios aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa obedecer de este modo Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec bueno eso ya es otro tema pero dice y aunque era hijo de Dios aprendió por medio de sus propios sufrimientos que significa obedecer de este modo Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen y esa es la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer mi hermano Él nos vino a poner el ejemplo con su obra mi hermano Él como lo veíamos hace un rato nunca se estuvo quejando mi hermano Él escuchó al Padre y dijo ¿sabes qué? Padre envíame a mí yo quiero ir a hacer tu voluntad ya escuché que estás planeando algo yo voy Padre envíame a mí no busques a otro yo quiero obedecerte y que cada uno de nosotros mi hermano seamos así que digamos Señor yo quiero hacer tu voluntad yo no quiero estar jugando ahí como como dice me parece que es el apóstol Santiago el hombre de doble ánimo que son como lluvias como como nubes sin aguas olas del mar como olas del mar que nada más espumean no mi hermano nosotros debemos estar definidos que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no que nosotros podamos decir Señor mira a lo mejor me han lastimado a lo mejor alguien me ha hecho daño a lo mejor alguien me ha tratado mal pero eso no va no va a menguar mi obediencia para contigo eso no va a menguar mi servicio para contigo eso eso no va a impedir que yo cumpla mi propósito para contigo Señor yo quiero que tú Señor transformes mi vida yo quiero encontrarme contigo yo quiero que tu precioso Espíritu Santo entre en mí y yo pueda hacer ese reflejo de lo que es tu gloria para los demás porque ese es el propósito mi hermano que nosotros lleguemos a ser como Él es ese es el propósito de nuestro Dios que no estemos ahí sufriendo ahí tronándonos los dedos no mi hermano ese no es el plan de Dios nosotros tenemos una riqueza tan grande en Cristo Jesús nosotros tenemos una riqueza tan grande porque el Espíritu Santo nos revela y nos da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra grande por nosotros y es por eso que nosotros podemos acercarnos a Él con confianza y decirle Señor yo quiero escuchar tu voz yo quiero caminar como tú caminas Señor yo no quiero estar haciendo ya mis obras yo quiero hacer tus obras porque mi hermano mire si nosotros nos ponemos a ver las obras de los demás nos espantamos nos daría tristeza mi hermano porque todos tenemos defectos todos fallamos todos tenemos algo en cierta manera diría el apóstol Pablo mientras estemos aquí en esta tierra nos tenemos que aguantar mi hermano porque esta carne se corrompe esta carne hace lo que yo no quiero y mi hermano pero el Espíritu Santo es el que dice a ver vamos a poner orden aquí y es cuando mi hermano cuando cuando nosotros podemos ver la obra redentora de nuestro Dios mire en la siguiente diapositiva por favor la siguiente por favor dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros habéis dado muerte suspendiendo le de un madero pues a ese le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel penitencia y la remisión de los pecados nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedece si tú y yo obedecemos mi hermano nosotros ya estamos sellados nos han dado al precioso Espíritu Santo nos han dado el Espíritu Santo de Dios para que usted y yo mi hermano caminemos con esa distinción y podamos decir como el apóstol Juan lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado lo que nuestros ojos vieron yo lo escuché nadie más lo ha contado yo lo viví eso es lo que dice el apóstol Juan yo lo viví referente al verbo de vida todo glorioso mi hermano imagínese como león el león de la tribu de Judá como un poderoso que sale mi hermano cuando el león da el paso adelante así se vio nuestro Señor Jesús dice que no retrocedió pero también mi hermano dice que él fue obediente porque dice que nunca a pesar de que iba a morir dice que él nunca abrió su boca nunca abrió su boca nunca dijo padre al contrario le dijo padre si tú quieres que esta copa pase de mí adelante que sea tu voluntad Señor pero que nunca sea la mía yo quiero obedecerte y esa es la gran diferencia mi hermano porque una persona que obedece ya no vive para sí una persona que obedece y quiere obedecer a Dios ya no vive para para sí mismo mi hermano por eso decía el apóstol Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí porque lo que vivimos ahora mi hermano es el amor con nuestro Dios es nada más el Señor yo quiero agradarte Señor mira que cada día que pase de mi vida que cada día Señor que yo esté en esta tierra yo pueda agradarte tú puedas mirarme con agrado ese es el deseo de nuestro Dios mi hermano que seamos transformados que seamos restaurados mi hermano porque muchas veces ese es el problema dirían por allá afuera son problemas sociales no mi hermano son problemas que sólo Dios puede resolver mi hermano ni los psicólogos ni las personas estudiadas mi hermano nadie va a poder entender a una persona porque eso sólo lo entiende el Espíritu Santo de Dios lo profundo del hombre lo entiende el Espíritu Santo de Dios mi hermano por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y podamos decirle Señor yo quiero obedecerte yo quiero caminar contigo Señor si es que yo estoy viviendo esto por mi desobediencia perdóname Señor pero no quiero que estés hablando una y otra vez una y otra vez y yo no esté poniendo atención porque se corren peligros mi hermano lo vimos con Sansón dice que cuando él quiso reaccionar ya el Señor no estaba con él y entonces vinieron y acabaron con el propósito que Dios tenía para él no con el propósito de Dios no porque mire mi hermano a Dios Dios se puede suplir pero cuando una persona echa a perder el propósito que Dios tiene para esa persona entonces es un problema Dios la obra de Dios nadie la detiene pero nosotros podemos interferir en la obra que Dios tiene para nosotros ahí si nosotros podemos interferir y podemos echar a perder esa obra pero Dios nos guarda y nos libre para que a través de prestar oído a la palabra de Dios a través de prestar oído a la instrucción del Espíritu Santo nosotros mi hermano podamos vivir lo que dice la palabra de Dios ir de gloria en gloria de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto hasta que seamos perfeccionados mi hermano y mire mi hermano es es tan básico mi hermano porque la palabra de Dios está llena de instrucciones honra a tu padre y a tu madre para que vivas más teme al Señor tu Dios con todo tu corazón deleítate en el Señor y Él cumplirá el deseo de tu corazón si nosotros prestamos atención mi hermano a la palabra de Dios nuestra vida es una garantía que va a ser transformada es una garantía que nosotros vamos a vivir diferente mi hermano porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y decirle Espíritu Santo revelame revelame yo quiero yo quiero conocer el corazón del Padre yo quiero conocer el corazón del Hijo yo quiero conocer la obra el misterio de la obra que tú hiciste por mí porque eso es importante mi hermano le digo esto que el pastor nos está hablando de la parucía y la epifanía es un misterio mi hermano que uno se puede saborear pero es importante mi hermano si nosotros queremos vivir eso esa transformación hay que obedecer y para obedecer hay que pagar un precio pero aquel que paga el precio mi hermano es recompensado amén bueno mi hermano que Dios le bendiga y le invito a que se ponga de pie por favor porque para eso hemos sido llamados mi hermano para obedecerle para que aquel que nos alcanzó mi hermano nosotros poder decirle Señor mira yo quiero darte fruto yo quiero Señor estar atento a tu voz para que cuando tú Señor tengas algo que decir mi oído mi corazón mis sentidos espirituales estén aptos para recibir tu instrucción pero sobre todas las cosas Señor yo quiero conocerte antes bendito Dios yo quiero conocerte Señor Jesús para que tú puedas habilitar mi oído y sobre todo que me llenes de tu Espíritu Santo porque quiero conocer tu obra Señor yo quiero conocerte que así Señor como decía Job de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros Señor que podamos vivir esas experiencias sobrenaturales contigo concédenos concédenos eso Señor que tú nos salgas al encuentro bendito Dios por amor a tu nombre bendito Dios mira Señor que seas tú transformando nuestra vida bendito Dios que seas tú transformándonos Espíritu Santo que como dicen tu palabra Señor el que se une al Señor un espíritu es con el bendito Dios que podamos vivir de esa manera bendito Dios te lo pedimos papito hermoso ayúdanos Señor abre nuestro entendimiento queremos tener esa estatura bendito Dios queremos caminar y queremos crecer en ti bendito Dios pone esa sabiduría pone esa inteligencia pone ese conocimiento en nosotros bendito Dios te lo pedimos Señor Señor